Get through this challenge. 600 fallos. Una pandemia de todo. No vamos a escasimar un solo peso. Estamos aquí disponibles las 24 horas del día. Hay disposición por parte de los niños para apoyar a la gente. Viene con gestión a la salud. Esa dos que tiene se ceja. Buenas tardes, gracias por comunicarse al sector de salud del estado de Querétaro. En apoyo al teléfono 800 de Salud Federal. Le atiende la doctora Miranda. ¿En qué le puedo apoyar? Lo más importante para el gobierno del estado de Querétaro es resguardar la salud de las y los queretanos. Poniendo al alcance de todos un call center con 113 profesionales de la salud las 24 horas. Divididos en tres turnos. Atendiendo tus dudas, tus síntomas para hacer lo correcto en esta situación. Con respecto a los síntomas que usted tiene, se podría decir que es sospechoso para COVID-19. Lo que vamos a hacer es que te vamos a generar un folio y con ese folio vas a ir al centro de salud que te voy a especificar. Probablemente usted no sea portador de COVID-19. Entonces le voy a pedir que utilice las medidas de prevención como ese es el uso de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón. Si no tenemos agua y jabón, pues utiliza el gel antibacterial. Muchas gracias. Gracias a usted por llamar. A cualquier duda que tenga. Estamos para servirle. Hasta luego. Con grandes esfuerzos y organización podremos combatir al COVID-19. Con tu ayuda y con la de ellos, ganaremos la batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!